desayuno bíblico un comentario a la palabra de Dios con el padre Teo disfruta este desayuno bíblico y buen provecho muy buenos días queridos amigos hermanos hoy estamos ya en el sábado de la quinta semana del tiempo ordinario sábado quince de febrero bueno hoy nos está recomendando la liturgia a tomar las oraciones del común de Santa María Virgen oigan en el evangelio de hoy escuchamos Marcos capítulo ocho versículos del uno al diez bueno este evangelio nos narra un poco la multiplicación de los panes dice Jesús me da lástima esta gente ya que lleva tres días conmigo y no tienen que comer quien está con Jesús entonces Jesús se preocupa de que no le falte lo más indispensable que es por ejemplo alimento las cuestiones más alimentales quien está con Jesús quien sigue a Jesús dice Jesús y los manda a sus casas en ayunas se van a desmayar en el camino los discípulos le respondieron y donde podemos conseguir pan aquí en despoblado para tanta gente Jesús pregunta cuántos panes tienen y ellos le contestan sólo siete fíjense el detalle Jesús los manda manda que la gente se siente en el suelo toma los siete panes pronuncia la acción de gracias una extracción de gracias recuerda que el gesto de la eucaristía toman y coman toman y beban los partidos se los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyera ellos los fueron distribuyendo ante la gente había otros otros pescados también Jesús los bendijo y también los mandó a que lo repartirá la gente miren aquí un detalle que yo les quisiera comentar porque resulta que cuando uno está hambriento de la palabra de Dios y sigue uno a Dios Dios mismo ve y vela y eso es un hecho eso parte incluso desde mi propia experiencia les puedo decir que así es tampoco tendríamos que criticar a la gente que tiene hambre de Dios tiene hambre de la palabra de Dios tiene sed de la palabra de Dios y sin embargo pues busca otros lugares busca por ejemplo otras en otros ambientes pienso de manera particular en quienes buscan al brujo en estos días que ya se acerca el primer viernes de marzo mucha gente a veces lo hace por obstinación pero otras tantas porque no tiene donde más buscar yo quiero recomendarles a ustedes que me ayuden a pedirle algo si tú tienes algún hermano y por cierto que esa sería la recomendación si tienes algún hermano tuyo pariente amigo vecino etcétera que ande buscando o necesite un consejo necesita una ayuda necesita ser escuchado necesita ser alimentado por la palabra de Dios o por incluso hasta materialmente mándelo con algún sacerdote con algún con alguien que sepa que lo puede escuchar te recuerdo que aquí próximamente estaremos allá por cierto el 6 de marzo confesando 40 horas aquí en la basílica nuestra señora del carmen con un sacerdote tú mismo dale un consejo una palabra de aliento pero si ves que se está desviando y se va por otro camino busca otros lugares bueno pues entonces anuncia de la palabra de Dios recomienda que busque a Jesús y trata de rescatarlo no de criticar esta es la recomendación feliz sábado a todos que Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y